Ahora sí ya es imposible El seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diarios me atraeré Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera despediré Pero en fin ya nos quisimos Tú no te vas y yo me voy Al perder me voy ganando Y daré que ver que encuentres Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú no te vas y yo me voy Al perder te voy ganando Y daré que ver que encuentres Y que te bendiga Dios N Y Gracias por ver el video.